¡Miedo! ¡Miedo! ¡Sabe lo bien! ¡Sabe lo siempre! ¡Sabe lo siempre! ¡Con tus ansias! ¡Con tus miedos! ¡Que ya está hecho! ¡A mil venidas! ¡Es por eso triste amiga! ¡Y es que es tiempo a mi llanta! ¡Sabe lo bien! ¡Sabe lo siempre! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!